Responde Graciano Cahuila este día señalamientos por parte de la coalición de sindicatos de constructores. El secretario de constructores de la CTM argumentó que su posesión de buscar también el contrato de San Francisco de la 65 es con la intención de no permitir que dicha coalición, la cual dijo está integrada de manera irregular por cinco líderes, vayan con constructoras horañas y los intimiden para que les den el contrato sin saber qué calidad de trabajo harán y por el contrario, aseguró, la CTM se ofrece calidad en su mano de obra. Por acuerdo de asamblea del sindicato de la CTM se tomó el acuerdo que donde hay una manta de la coalición de sindicatos era no dejar a los que trabajen, hay que luchar de que esos trabajos sean para él, ya que la coalición pues está usando indebidamente pues todo propósito para lograr una obra, porque tenga usted en cuenta de que va con el ingeniero que llega para construir, somos cinco y aquel que llega es uno, ¿qué sucede? Entonces a cierto punto hay una intimidación allá. Nosotros de ninguna manera hemos molestado al mismo Silvestre cuando él tiene un contrato donde dice CTC, en ningún momento hemos molestado a la FESOC cuando vemos un letrero de la FESOC, de ningún momento hemos molestado a la CROM, cuando nosotros sabemos que tiene como 200 viviendas allá, o sea de casa de interés social que está construyendo, ha habido mucho respeto, en el caso de la CROM no lo ando molestando. Asimismo dijo que en su reunión de mañana a las 11 con la coalición y el secretario general del ayuntamiento buscará negociar el 50% de esta obra de San Francisco, o por lo menos el trabajo de piso en electrificación y pintura. Mencionó que sí cuenta con suficiente información que presentará la autoridad para darle a su sindicato la razón en la petición que hará el día de mañana, que demuestra también la falta de credibilidad a la llamada coalición. Mi propósito para mañana es de que lo sostengo, el 50% de la obra, puede ser en los pisos, puede ser que sea contemplado el compañero pintor, el electricista, todo esto. Y otra cosa, hay varias inquietudes que la cual, créame, dependiendo de lo que se trate, yo con mucho gusto se los daré a saber para que se lo comuniquen a la ciudadanía. Lo que se busca es que la coalición esté, está indebidamente, ¿cómo se llama?, integrada. O sea, no estamos de acuerdo con ello, algo está mal allá, y es lo que nosotros vamos a tratar de ver y demostrarle a nuestro presidente de que no se vale, no se vale ir cinco, intimidar a una constructora, sí, con palabras suaves y todo eso, pero cuando ves a cinco, que el foráneo lógicamente no sabe qué clase de angelitos son, y aquí cuando llegan ellos son cinco, es a contra de la constructora que más tiempo tiene la isla, debidamente constituida. Yo soy un secretario general, no soy delegado como ellos lo son, ellos nadie los eligen, se autoeligen, y eso es comprobable. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.